El Maestro de Galilea El Maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el amor que Dios me da Yo siento el amor que Dios me da Tú sabes cómo se alaba a Dios Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Dale fuchón Dale fuchón Así 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 se alaba a Dios Así 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 se alaba a Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos, levanten las manos todos Así se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Así se alaba Dios Pero ¿saben qué miedo? Son de la gente, para que sea diferente ¡Son de Dios! ¡Ayúdame! Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que está aquí, está aquí Está a mi lado Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Y este es el puritito sabor de Comalcalto Tabasco Para el Rey de Reyes Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema